Los demás también, porque no sé si hoy tenéis el examen, pero lo vais a tener. Unidades de áreas. ¿Qué unidades tienes las áreas, Salah? Sí. ¿De qué unidades tienes las áreas? Sí, las áreas. La superficie. Un cuadrado. Tú cuando seas mayor, vas a ser millonario y te vas a hacer una piscina, ¿vale? De 10 metros de lado. Y le vas a tener que comprar una tapa para taparla en invierno, cuando no te bañes para que no le caiga porquería. ¿Qué áreas de capa, de tapa, de esta le tienes que comprar a la piscina? Si mire 10 de lado, 10 por 10. 10 metros por 10 metros son 100 metros cuadrados. Eso es. ¿Vale? Entonces, la unidad de medida del área es el metro cuadrado. No hay metro. ¿Por qué? Porque tienes dos dimensiones. Sergio, ¿vas a hacer algo o vas a seguir? Pues acércate porque ahí no vas a hablar ese fin. Ponte aquí. ¿Te traes sillas? ¿Quítate los libros? ¿Por qué? Mira. Bueno. Las unidades son dos metros cuadrados. Por encima del metro cuadrado, ¿qué está? Salazo. Me estoy queriendo ver hablando. Por favor, vente para acá. Pon la libreta. La libreta y el bote. Vente para acá. Ahí decimos. Metros cuadrados. Decámetros cuadrados. En dos metros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Decímetros. Decímetros. ¿Qué particularidad tiene las unidades cuadradas con respecto a las originales? Se multiplican por dos veces. Hay dos opciones. Los multiplicas por 100 por pasar una unidad mayor a una menor. Divide entre 100. Pero no entre 10. O por el acomodo 20. Aquí para la izquierda y aquí para la derecha. Por 100, por 100, por 100, por 100, por 100, por 100 y por 100. Bueno. A mí lo que me salvó la vida es esto. Cada unidad no tiene un cuadrito. Tiene dos cuadritos. Entonces, por pasar de metro a decámetro, salto dos. Estómetro, salto dos. Kilómetro, salto dos. Por debajo. Centímetro. 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 Sí. Entonces, a mí me dice, tengo un folio que ocupa 2.334 centímetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Qué hago? ¿Puedes pasar cada metro? ¿Cómo? ¿De centímetro a metro? ¿Cómo? ¿De centímetro a metro? ¿Cómo? ¿Por...? ¿Por 10.000? No. ¿Por qué no? No. De decímetro. No, por 10.000. Salto dos y vuelvo a saltar dos. Son cuatro. Y tengo que correr la coma hacia la izquierda. Ah, venga. Cero coma, dos, tres, seis, cuatro metros cuadrados. Entonces, escribir para pasar de una unidad menor a una mayor, se multiplica, o se corre la coma hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Como dice mi profe, ¿de acuerdo con eso? Yo. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso o no? Sí. Ahora, tengo un jardín de 35 decámetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son? Tengo un jardín de 35 decámetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son? Venga. ¿Cuántos son? Bueno. Bueno, tienes que pasar a metros. Ajá. ¿Y qué hago? Pues, multiplicar por... Por cien. Por cien. Como tengo que saltar de aquí a aquí, multiplico por cien. que serían 3.500 metros cuadrados. Entonces, para pasar de una unidad menor, mayor a una menor, se multiplica uno. Se multiplica o se corre la coma y una cosita más. ¿Se dan un número? En esta forma, de forma incompleja, ¿cómo se pasa en esta forma compleja? Pues se va colocando aquí y estos son 34 metros cuadrados. Si no le caen metros cuadrados, si no le caen metros cuadrados. Bueno, una cosa.